Hola, ¿qué tal? El saludo para todos y todas los que se van conectando hasta ahora a este live prometido con una de las candidatas que estará representando a un país que quiero muchísimo, al Miss Tierra 2022. Ya le he ido anunciando, es una chica que está muy bien preparada, además tiene una organización que ha ido trabajando con ella de la mano, que es algo muy importante, y bueno, en breves minutos la estaré invitando, por supuesto, para poder dialogar, pues es ella la protagonista de este live desde el canal Rostros de Reinas, accedió, por supuesto, junto al presidente de su organización a poder realizar esta comunicación a través de nuestro canal y, por supuesto, eso lo agradecemos. Indira Pérez Meneses será mi invitada en breve a quien voy a estar dando la bienvenida, mientras voy a poner un poco en contexto en cuanto a lo referente al Miss Tierra 2022, llega a su edición número 22, precisamente, este año 2022, qué coincidencia, estará Destiny Wagner, la actual reina, coronando a su sucesora. Esperemos que sea un evento de manera presencial, pues las dos últimas ediciones se han hecho de carácter virtual, pero bueno, no se ha dejado de hacer que es algo importante que ha tenido este certamen, el Miss Herd o Miss Tierra, dedicado sobre todas las cosas a la preservación, al ecologismo, al cuidado de nuestro medio ambiente, un tema tan importante que se vea desde la belleza. Indira, yo sé que ya está casi lista, pues nos hemos estado hablando por interno, la voy a invitar para comenzar a dialogar con ella, porque es una mujer que sé que tiene mucho que contarnos y para mí va a ser un grato placer poder conversar con ella. Así que voy a enviarle directamente la invitación desde allá, para ir enlazando la señal entre México y España. Vamos a ver, Indira. Vamos a ver si Indira responde a este llamado. Una mujer que tiene 24 años, es comunicóloga y columnista. He leído muchas cosas sobre ella y bueno, también sé que tiene experiencia, por supuesto, en certámenes de belleza. Vamos a ver si Indira se une a este live. Estamos esperando la respuesta de Indira. Ya lo comentaba, Miss Tierra tiene varios representantes, por supuesto, de distintos países. Es uno de los eventos, para mí, insignes, junto al Miss Universo, el Miss Mundo, el Miss Supranational, el Miss International. Para mí, de los eventos de referencia en cuanto a temas medioambientales o ecologistas, el Miss Tierra, por supuesto, que es el que se lleva todos los aplausos. Hay otros eventos que han ido surgiendo, como el Miss Environment Pagent, más reciente, pero bueno, el Miss Tierra, sin dudas, es el que se lleva los aplausos. Estamos tratando de establecer la comunicación. Indira, me dice si me ves. Hola, sí, sí te veo. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ahora muy feliz de poderte ver. Sobre todas las cosas, estamos, como digo yo, engrasando el material para poder ver bien la transmisión. Yo te veo un poquito como si estuvieras desfasada. No sé, dime tú si me ves bien. No, igual te veo desfasado. Bueno, si quieres, comenzamos así el live, si te parece bien, y vemos si va funcionando. Si no paramos, lo retomamos. Yo te veo divina. Ahora te estoy viendo un poco mejor ya. Parece que está arreglándose un poquito lo que es el tema de la conexión. Qué bueno. Sí, sí, ya te veo. Perfecto, pues entonces. Me voy a poner la base. No, yo también. Ya, como no, si eso te iba a pedir que te pusieses la base, y si tienes la corona, por supuesto, que nos las enseñaras en algún momento para poderla disfrutar, porque todos la hemos visto, por supuesto, a través de fotos. Ahí está, qué cosa tan... Qué pieza del favorita tan hermosa. En todas las fotografías que te has hecho, me ha encantado esa corona. Está súper bonita. Precioso, me encanta. Unos mexicanos que se llaman Ruseco. Así es, así es, se llama. La, bueno, la página de ellos es que se llama su empresa. Y pues, bueno, enamorada del corona total. Bueno. No, yo también, me ha encantado. Bienvenida a Rostros de Reinas, Indira Pérez Peneces, Mi Tierra México 2022. Oficialmente para charlar, dialogar, platicar un poco de ti, sobre todas las cosas, conocer todo lo que vas haciendo rumbo ya a este Centro Amén Internacional, que Dios permita sea de manera presencial en esta edición del año 2022. Y, por supuesto, te luzcas con todo lo que se necesita para llevarse esa corona para México, que es lo más importante. Preparación, sé que tienes de sobra y de ello vamos a hablar hoy. Bueno, 24 años, exactamente, ¿no? 24 añitos recién cumplidos o vas a cumplir 25 próximamente. No, mira, yo nací el 20 de noviembre de 1937, así que acabo de cumplir los 24 años. O sea, recién cumpliditos. Vamos a hablar un poco acerca de Indira y sobre todas las cosas, todo lo relacionado sobre ti en cuanto a este tema que me gusta mucho, que es la familia, particularmente México, pero dónde reside oficialmente Indira, de dónde es su familia y sobre todas las cosas, ¿a qué te dedicas? Ya anunciaba que eres comunicóloga y también columnista. ¿Tienes mucha relación con algún medio de prensa? Hablemos de esta parte iniciando la conversación. Sí, mira, bueno, yo soy originaria de las tropas de Veracruz, al sur del estado, al sur de mi estado, se encuentra mi municipio. Ahí nací y, bueno, ahí viví hasta los 17 años, que fue donde yo me mudo a vivir al puerto de Veracruz, el puerto Jarocho, así conocido en México. Y, bueno, por el momento ahí estoy, aquí estoy, pero también la vida me ha llevado a conocer más municipios y también estoy entre las tropas, Ciudad Isla, que es la ciudad piñera, muy agradecida por el recibimiento aquí en la zona piñera y también en el puerto de Veracruz, mi bello puerto de Veracruz. Y, bueno, próximamente se van a sumar más ciudades, más países a esta preparación. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me decías? La familia, hablamos un poco de tu familia, o sea, hermanos, hermanas, tus papás, o sea, todo ese apoyo familiar que es tan importante para una reina de belleza. Pues, mira, mi mamá y mi papá siempre han estado conmigo, yo siempre he dicho a través de las entrevistas que he tenido que mis papás nunca me han cortado las alas, al contrario, siempre me las han tirado para que yo vuele y siga volando muy alto. Entonces, eso es algo que a mí me da mucha seguridad, ¿sabes? Porque saber que tienes el respaldo de las personas que más te aman es algo que siempre te motiva a seguir adelante. Yo cuento con, yo cuento, bueno, tengo dos hermanas y dos hermanas. La mayor es Carla Fátima, mi hermana es mi orgullo y sin duda alguna mi inspiración. Ella es maestra, da clases a los niños, es maestra de primaria en una comunidad, muy orgullosamente, de ahí de mi municipio, de Las Chuapas. ¡Qué bien! Indira. De ahí sigue mi hermano Marco, Marco Alvino, él está estudiando actualmente la universidad, de hecho. Y de ahí tengo a dos pequeños que son la alegría de mi familia, Elías, de siete años, de ocho años, perdón, y Eliane, la princesita de la casa de mi papá, que tiene cuatro años. O sea, que es una familia bastante numerosa hasta cierto punto. Tienes hermanos, que eso es importante para poderlos disfrutar. ¡Qué bien! El saludo para toda tu familia y el agradecimiento también a todos ellos por poder propiciar este encuentro. Indira. ¿Cómo te defines como ser humano? Fíjate, no como reina, sino como ser humano. ¿Cómo te defines? ¿Cómo eres como mujer? Es interesante tu pregunta. Mira, Indira, si me pongo a ver, Indira es una mujer que siempre lucha por sus sueños. Sé que es muy trillado, pero sé que lo siento muy real de mi parte. Siempre cuando hay un proyecto y está a punto de acabar, estoy buscando cuál es la siguiente meta. Y así, dice Berta, o sea, siempre estoy buscando avanzar. Y creo que esa es una de mis más grandes motivaciones, el qué voy a hacer, el qué va a seguir. Me considero una mujer que tiene mucha fe en Dios y que cree plenamente que todo lo que ha logrado ha sido humano. Gracias. Amén, así es. Y una mujer que, si puede y tiene sus posibilidades, siempre trata de ayudar a las personas. No puedo decir al que más lo necesita porque esa frase siento que a veces nos fijamos mucho en el apoyo monetario o en el apoyo económico, cuando dicen, ay, sí, cuando más lo necesita. No, yo siento que también implanta mucho el apoyo mental, el apoyo que está cerca, cerca, si alguien te necesita. Claro, si puedes apoyar a alguien económicamente también, claro que está muy bien visto, pero soy una mujer, me considero una mujer que apoya cuando más lo necesita, no económicamente hablando solamente. Es la parte espiritual, ¿verdad? La parte espiritual es que a veces pensamos que todo lo monetario, con el apoyo monetario podemos resolver realmente muchas cosas, que es importante el dinero para poder vivir. Pero en muchas ocasiones sabemos de, o sea, conocemos de casos de personas que tienen muchísimo dinero y, sin embargo, son personas totalmente infelices porque no tienen aquellas personas que les rodeen, que le apoyen, que le den ese cariño que tanto se necesita para poder suscistir en el día a día. ¿Siempre tuviste, Indira, ese deseo de ser Miss? ¿Cuándo llegó, cuándo te picó ese bichito de querer entrar a los concursos de belleza? ¿Desde cuándo, Indira, se ha incorporado a esta parte de los reinados, de ser Miss? Bueno, píjate que yo desde pequeña siempre veía en mis universos. Siempre fue como inspiración. De hecho, recuerdo mucho la final del 2010, cuando Simila Navarrete ganó. Y dije, guau, qué mujer tan bella. Y en ese momento en mi vida te puedo decir que a lo mejor no me veía representando a mi hermoso país en un escenario internacional, pero sí me entró la duda de qué se hace. Y entre más vas a, entre más pasó el tiempo, entre más vas informándote sobre los concursos de belleza. Más me llamó la atención que una reina de belleza no solo es portar esta hermosa corona, que con mucho orgullo la porto, sino que también es alzar la voz por los que no tienen voz. Bueno, mencionabas que era columnista y creo que la mayor satisfacción que tengo siendo columnista es darle voz a las personas que no la tienen o darle voz a las personas que no están. Y creo que una reina de belleza, eso también tiene que tener muy marcado, que no solamente es el brillado 90, 60, 90, sino que va más allá de eso, va más de cuidarte, va más allá de, como lo acabo de decir, de ayudar al que te necesita en todos los factores de tu vida. Y bueno, es una reina integral que a lo mejor anteriormente no la veían así. Había muchos estereotipos alrededor de una reina de belleza. Y bueno, hoy en día... Antes era mucho más la parte del aspecto físico, sobre todo la talla, todas las medidas que tenía que tener la mujer. Es que se veía más como quizás una modelo o una portadora quizás de una marca. Pero ya eso, como bien tú dices, ha cambiado en el día a día y sobre todo eso se agradece. Pues ver a una mujer mucho más integral, mucho más preparada, que defienda causas que son importantes, y eso yo creo que es digno de aplaudir en cualquier concurso. Así es. Y bueno, pasó el tiempo, entré a la secundaria, y en la secundaria tuve mi primer... El primer encontronazo, ese primer acercamiento. El primer acercamiento con un concurso de belleza. Se llamaba Chica Popular, de la secundaria donde yo iba. Y bueno, pasó... Lo gané. De ahí pasó... Me fui a la preparatoria, en la preparatoria gané señorita Independencia, de ahí de mi preparatoria. Y de ahí me mudó, como te lo dije al principio de la entrevista, al puerto de Veracruz. Y en el puerto de Veracruz comienzo mi historia con Miss Air. Entro a Miss Air Veracruz en el 2017, pero solamente logro quedar en las 10 finalistas. Y bueno, la verdad es que de ahí entendí que los gestamers de belleza son una plataforma muy grande, una plataforma que la debemos aprovechar porque también los que uno invierte en un concurso de belleza es muchísimo. A veces solamente ven las fotografías o que... Los videos. Los videos. Bueno, pues no. Llega mucho tiempo, tanto tiempo físico, mental, y también obviamente entra lo económico. Pero bueno, entendí que Miss Air era una plataforma muy grande para mí. Y la verdad es que desde el 2017 hasta que volvió a concursar en el 2019, tuve mucho trabajo de modelo, tuve mucho trabajo en causas sociales, etcétera. Y bueno, es por ello que decidí en el 2019 regresar a Miss Air, que aparte para mí, la verdad es que Miss Air Veracruz, hablando de mis directores, fue la mejor experiencia, tuve mucho apoyo de ellos. Y bueno, ya ahorita en Miss Air México también. Y fue donde yo decido regresar en el 2019. Y bueno, gané Miss Air Veracruz, fui Miss Air Las Chapas, gané Miss Air Veracruz, y de ahí pues, ganando en octubre pasado la corona de Miss Air México. Precisamente, hablemos de esa experiencia, Indira, de esa experiencia del Miss Air México 2022. O sea, ¿cómo viviste todo ese proceso hasta llegar a ser la reina hoy de los mexicanos directamente para representarlos en el Miss Air 2022? ¿Cómo ha sido ese proceso, esa experiencia para ti? Pues mira que ha sido una experiencia larga, porque yo como empezó en el 2019, y en el 2019, 2020, 2021, y bueno, ahora 2022. Llevo el 19, 20, 21, 22, casi cuatro años, me piba... Se podría decir que entras en el récord de todas las reinas que han tenido que esperar un tiempo determinado para poder, por supuesto, concursar. Pero eso es bueno, porque además adquieres experiencia durante todo ese tiempo y te has seguido preparando. Sí, claro. Te puedo decir que al principio, como todo, y no digo que ahora no me importe, pero es un tema que también me gustaría tocar. Al principio, era muy fuerte ese contraste de comentarios buenos, comentarios malos, era como esa... volverte fuerte, volverte fuerte, aceptar que esos comentarios no son de las personas que te conocen, pero también convertir todos esos comentarios en algo positivo, en decir, bueno, a lo mejor estoy fallando en esto, fallando en otro, y lo puedo convertir en algo mucho mejor. pero en el proceso de entender eso, creyendo que me costó, me costó muchas lágrimas, muchas pláticas con mis papás, con mis amigos, el querer tirar la toalla, el querer ya no salir en este mundo, porque decía, a lo mejor lo que estoy haciendo mal soy yo, o sabes, el simple hecho de creer que no te lo mereces, cuando volteas a ver y dices, guau, cuánto has trabajado por estar hoy en día, y bueno, es algo que creo que para mí fue algo muy difícil entenderlo, pero hoy que te lo puedo decir, ha sido un proceso, porque ahora no puedo, no soy ni la mitad de la indira que fue hace 2019 cuando entró, hoy estoy a la indira completamente diferente, una mujer que sigue luchando, no importa las adversidades, una mujer que sí se siente empoderada y que está lista para cumplir todos sus sueños, entonces, creo que eso es muy importante, eso es lo que me ha dejado, porque también luego dicen que los concursos es algo superficial y algo y no, realmente los concursos sí empoderan y los concursos sí sirven para tanto cambiar tu perspectiva misma, tu estado de ánimo, tu autoestima, como también sirven para cambiar el mundo, yo creo firmemente que hoy en día los jóvenes somos la generación del cambio y que una reina de belleza sí puede crear un mensaje positivo en la sociedad. A pesar de la pandemia ya lo decías, Indira, tuviste esa posibilidad de irte preparando, de irte superando desde el punto de vista físico, pero también psicológico, porque la pandemia nos dejó a todos una gran enseñanza, una gran lección de vida y sé que eso por supuesto lo has llevado a tu plano personal para poder crecer como mujer y crecer también como reina de belleza. Hablemos particularmente de ese plan que te has trazado con tu proyecto social relacionado con esta parte ambientalista, o sea, ¿cómo te has vinculado con este proyecto Green Communication? O sea, ¿y qué aportes está dando, qué frutos está rendiendo este proyecto que vas además llevar como representante mexicana al Miss Hair 2022? Sí, Comunica Verde. Sí, pues mira, como lo dijiste al principio, soy comunicóloga y bueno, me entró esa inquietud de saber, más bien de saber, de entender que por ejemplo hay un día mundial del agua, hay un día para no tirar basura, pero después de esos días ¿qué pasa? Después de esos días la gente sigue tirando basura en las playas, la gente sigue tirando basura en la calle, la gente no cuida el agua, se sigue tardando en bañar minutos y minutos, desperdicia el agua, etcétera. Entonces, mi proyecto es una plataforma de comunicación en donde trata de eso, trata de llevar a las redes, hoy en día las redes sociales son muy importantes y es algo que creo que ya todos estamos inmersos en esta plataforma digital, en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y bueno, entonces trata de hacer de darle a conocer a las personas cómo cuidar el agua, cómo no tirar basura, cómo reciclar y bueno, eso también lo llevamos con mi equipo de comunicación a través de las redes sociales pero bueno, también dijimos no todas las personas llevan, están inmersos en las redes sociales hablando de las generaciones mayores, entonces decidimos que también a través de los diarios o periódicos, de la radio que en Veracruz escucha mucho radio de verdad, mucho, mucho radio también llevar esos consejos a través de nuestra plataforma y darlos a conocer para que juntos pudiéramos un medio ambiente. He podido ver en tus videos que has tenido mucha interacción también con los pequeños de casa, o sea, con los niños, esa interacción sobre todo para llevar esa experiencia tuya con ese proyecto de Comunica Verde, yo creo que es muy importante comenzar y creo que seguramente tú coincides conmigo, comenzar con esa primera infancia que son los hombres y mujeres del mañana, los que van a cambiar por supuesto, que podamos llegar a tener este planeta limpio que todos deseamos y que por supuesto se siga reforestando, se siga tratando de salvar la biodiversidad que es algo tan importante. Tu país tiene desafíos medioambientales muy grandes, o sea, sobre todo la deforestación como en muchos otros países, ¿qué piensas tú? ¿Hacia dónde debe ir encaminado el trabajo de tu país? Ya desde tu experiencia como reina de belleza, ¿hacia dónde debe ir encaminado el trabajo de México para salvaguardar la biodiversidad tan rica que tiene ese país? Mira, yo considero que la educación ambiental es muy importante. Como tú lo acabas de decir, los pequeños son el mañana, son los que nos van a llevar a un mundo mejor, así lo veo yo y así lo creo y sé que así va a ser. Porque en las conferencias que he tenido la oportunidad de ir, de verdad que me han sorprendido, de verdad estoy sorprendida de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sorprendida de ellos? Porque ellos saben que si no lo cuidan ellos, mañana no van a tener un árbol, mañana no van a tener aire limpio, mañana no van a poder ir a la playa, etcétera. Ellos sí están conscientes, creo que también la tarea nos toca a nosotros y ¿por qué a nosotros? Porque a lo mejor hay que tener esta mano educación ambiental, pero nosotros no la recibimos, al menos mi generación sé que no la recibió o al menos, por no hablar por todos, mis personas cercanas no recibimos educación ambiental, entonces es muy importante que el gobierno tenga en mente eso. Y bueno, no todo es la tarea del gobierno porque siento que también ahí entra otro conflicto, creo que es sociedad y gobierno, porque si el gobierno hace políticas públicas a favor de la educación ambiental y nosotros no la cumplimos, entonces... No la respetamos, exacto. Entonces, ¿de quién queda esa mala acción? Entonces, creo que todo comienza desde casa y sí, creo que nos falta mucha educación ambiental, por ejemplo, cómo aplicar bien las CSRs, que a lo mejor nos enseñaron en la escuela, pero no las llevamos a cabo. Entonces, creo que más eso es educación ambiental, tanto en las escuelas, educación ambiental, en la vida diaria, en la publicidad, etcétera. A veces dicen que la cuestión ambiental es una moda y yo la verdad es que no creo que es una moda, yo creo que todos nos estamos dando cuenta de los cambios ambientales que se están llevando a cabo hoy en día, o sea, todos estamos viendo cómo los pueblos están acabando, cómo los climos están variando, donde no hacía calor ahora que está hirviendo, donde hacía calor ahora hace mucho frío, etcétera. El cambio climático Claro, yo creo que el cambio climático exactamente ha hecho o está haciendo un gran impacto en todas partes del mundo y eso se ve incluso en países que tienen una gran reserva forestal, se está viendo incluso el cambio climático porque al final lo que sucede en una parte del mundo repercute en la otra. No hacemos nada con que haya países que tengan esa parte de, digamos, proteger, salvaguardar los recursos naturales para el bienestar de todos cuando hay otros países que por supuesto sabemos que el ser humano tiene que expandirse porque es algo natural, o sea, crecemos en número y hay que edificar, o sea, hay que edificar, hay que hacer otras cosas que son necesarias para poder subsistir, pero hay que aprender a convivir con el medio ambiente y yo sé que hay países que tienen una política muy bien trazada y el fondo, la Fundación Tierra precisamente del Miss Health, sé que tiene un trabajo bien profundo en cuanto a esto y sus reinas a nivel internacional y también a nivel nacional tienen una fortaleza en cuanto a ser portavoces del trabajo en cada uno de sus países. Quiero hablar un poco también acerca, Indira, de esa preparación que estás llevando a cabo ahora. Sé que has tenido mucho tiempo de reinado, pero sé que cuando se acerca más el tiempo de ya el concurso, intensificamos mucho más las herramientas que necesitamos, las fortalecemos mucho más. Yo veo en cuanto al maquillaje estás más que sobrada, o sea, porque veo que todas tus fotografías espectaculares, me encantan ese pelo, esa manera de poder, incluso me encanta como utilizas ese difuminado en tus ojos, o sea, por maquillaje, sé que estás, es que de hecho estás muy bien preparada, quizás el tiempo te lo ha dado, pero ahora mismo qué estás haciendo para limar esos detalles cuando ya se diga la edición 2022 va a ser de tal fecha a tal fecha, va a ser, espero, como siempre, como estamos esperados todos, que sea de manera presencial, como se hace habitualmente, o sea, cómo estás intensificando ese trabajo con tu organización. Pues mira, creo que, como tú lo acabas de decir, ya la experiencia también ayuda mucho, pero te puedo decir que ahora viene la parte de perfeccionar al 100% mi inglés, creo que una reina de belleza es algo profundamente importante que sepa hablar inglés al 100%, entonces, muy pronto ya estaré hablando 100% inglés en otro país, entonces creo que eso me va a ayudar a un paso que ya desde enero lo quería dar, pero por cuestiones de papeles y todo, no había podido, pero este es mi siguiente paso y bueno, seguir con Comunica Verde, seguimos en el gimnasio que ahorita en diciembre de verdad que era imposible cuidarse al 100% por todo lo rico que es mi país, de verdad que mi país rompemos, es que rompemos la dieta, diciembre es un mes de romper la dieta. ¿Tienes la oportunidad de conocer México? No, no, no he tenido la posibilidad pero sí tuve muchos compañeros, o sea, mexicanos que estudié con ellos, yo estudié medicina en Cuba y en Cuba muchos mexicanos estudiaron conmigo allí en mi universidad, mi facultad de medicina en las Tunas y realmente tuve la posibilidad de probar muchísimo todo lo que es la gastronomía mexicana y me encantó, de hecho, hoy tenemos muy buena relación con ellos que bueno, espero algún día poder visitar México, Dios lo permita, Dios mediante y nosotros detrás. Muchísimas gracias. Sobre todo eso, la comida de México es deliciosa, 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 de verdad que yo amo mi país, amo su gastronomía, amo su cultura, estoy muy contenta de representarlo, pero de verdad que en diciembre es imposible, imposible cuidarte, entonces seguimos ahora con la dieta y vamos a seguir con el ejercicio, pero sabes que ahora ya estamos, como estamos en proceso de partir, pues estamos todos viendo que está como es la verdad. Claro, ¿conoces algunas otras candidatas? Dira, disculpa que te interrumpí, ¿conoces alguna de las otras candidatas que ya están elictas? O sea, ¿han tenido alguna relación, algún vínculo entre ustedes? Sí, tuve vínculo con República Dominicana, yo cuando veo que alguien llega a coronaros yo voy y la sigo y le mando un mensaje felicitándose. Claro. Entre mujeres nos tenemos que apoyar y digo, más allá que es una competencia, no deja que somos mujeres y que nos tenemos que apoyar y eso no le puede cambiar nada, nada ni nadie, entonces, qué mejor ir a concursar y llevarte amigas que sentir esa riña, que al final de cuentas es que va a estar, pero bueno, de mi parte siempre van a tener una amiga con quien concursar y demás compañeras. Entonces, Puerto Rico, no, República Dominicana y Venezuela, he hablado les mando en escase y la tíncipe y a Miss USA también. O sea, que ya poco a poco vamos estrechando ese vínculo de ir conociendo porque además alguna de ellas puede ser tu Romy en el concurso que yo espero, yo espero, vamos a pedirlo así alzándolo bien alto de que sea presencial porque realmente a mí me encantan los concursos del Miss Her de manera presencial porque tienen esa vistosidad, ese colorido que tanto me llama la atención. ¿Cómo estás trabajando en cuanto a vestuario? Es algo muy importante tu vestuario, traje típico si se va a tener en este caso, o sea, dame quizás no todos los detalles pero algún adelanto de algo, no sé, color, si van a tener muchas pedrerías, si va a ser lentejuela, si el diseño es de algún diseñador local que estás trabajando con él particularmente, háblame de todo lo que es el tema del vestuario que siempre nos encanta tener algo, una primicia, un adelanto. Pues mira, los vestuarios como tal, estamos en prácticas, gracias a Dios muchos ingenieros me han buscado para yo apuntar su arte y con mucho orgullo así va a ser, pero el vestido de la final me han dado bocetos, pero todavía no llega a ese que yo diga este... entonces todavía tengo algunos colores que sé que son los mejores los que me quedan y los que me siento muy segura con ellos en el escenario, pero todavía estamos en pláticas sobre cuál va a ser, qué modelo es y qué va a ser. ¿Por qué? Porque queremos saber también si incluye mucho la fecha y ya sabes todos esos tips que necesitan los diseñadores. Pero... Claro, yo sé que no vas a revelar mucho porque es algo lógico que todavía estás trabajando con los diseñadores, pero yo sé que vas a lucir impecable. Ya lo digo porque he revisado de punta a cabo todos los referentes al portafolio de fotos que puedo ver en tu perfil de Instagram y todo lo que he podido visualizar de tu coronación, o sea, los videos que están a disposición nuestra y me ha encantado la manera en que luces cualquier prenda que lleves. Eso es algo muy importante. Tu tono de piel es un tono que es muy agradecido con los colores, o sea, el tono que lleves realmente, el color que lleves te va a quedar fenomenal y eso es algo muy importante porque a veces buscar un color que nos quede bien es difícil. Por suerte, a ti todos los vestidos que te he visto te han quedado espectaculares. Así que por ese lado puedes estar más que tranquila, pero bueno, sigue buscando ese vestido con el que tú te visualices que te pueden decir que eres la Miss Hair 2022. Amén, que así sea. Sí, sí, lo seguimos buscando y bueno, estamos trabajando en eso. De verdad que estoy muy contenta, muy feliz por todo, por cómo están pasando las cosas y bueno, esperando que sea presencial para que todas podamos lucirnos y bueno, también que las personas que son fanáticos porque también hay muchos fanáticos de Filipinas, de verdad que es impresionante que Miss Hair sea totalmente su target sea ciático, de verdad que estoy muy impresionante. Es que yo, es que hay muchos fanáticos en todo el mundo, muchos en Latinoamérica, en Latinoamérica se sigue sobre todo el mismo universo, no tanto el mismo mundo, pero en Miss Tierra se sigue bastante, los filipinos son, es que yo creo que ellos nacen igual que los mexicanos, que los venezolanos, que los colombianos, con ese ADN de formar y de tener Misses de calidad, de talla internacional. Los filipinos aman y de hecho, igual que los indonesios, son personas que disfrutan muchísimo los certámenes de belleza. Ay, sí, de verdad que yo estoy muy agradecida contigo, de verdad, por tomarte el tiempo de hacer esa entrevista y con todas las personas que se han tomado el tiempo de hacer un post, de mandarme un mensaje, mostrándonos su apoyo, de verdad que eso lo valoro muchísimo y bueno, eso me hace motivarme aún más a seguir luchando por la gran coronadera. Es que siempre, yo siempre lo he dicho, apoyar a una reina es lo mínimo que pueda hacer una persona que tenga ese gusto, como por ejemplo yo, no me considero un misólogo en lo absoluto, me considero una persona que disfruta los certámenes de belleza, que le gusta apoyar a las reinas de belleza, ya sea del país que sea, siempre y cuando vea que tengan ese talento, ese potencial de querer luchar por sus sueños, como por ejemplo es el tuyo. Así que para mí siempre será un placer desde el rostro de dos reinas hacerlo. Vamos ahora a lo que sería un breve perfil que me vas a contestar, van a hacer algo de completar frases, yo te voy a decir una frase y tú me dices y tú la completas, ¿te parece bien? No. Para saber, para indagar sobre algunas otras cosas que quizás se nos hayan podido quedar, esto es como la escuela, lo de marcar con una X o realmente completar el espacio en blanco. en este caso me gusta esa frase me gusta me gusta que me gusta me gusta sentirme feliz piensa, 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 piensa. me gusta sentirme feliz que esta persona me molesta, creo que eso es algo que en verdad no soporto, creo que todos somos iguales, no importa el estatus económico, no importa la educación, no importa absolutamente nada, al final de cuentas todos somos seres humanos que todos tenemos el mismo valor. Eso me molesta. Qué lindas palabras, qué lindas palabras unas reinas. La corona internacional. México. Qué bien, qué bien que hayas gritado de esa manera México. Quisiera tener, ¿qué le gustaría tener en este momento a Indira que todavía no tiene? La corona internacional en mi cabeza. ¿Al acostarme? Al acostarme. Es que siento que al llegar a casa y al acostarme lo primero que pienso es gracias a Dios por un día más y no sé, soñar. Seguir soñando. México. México es, ¿qué es México para Indira? México es mi nación, mi cultura. México es mi identidad. México es el país más maravilloso. México es amor. Por último, la amistad. ¿Qué significado tiene la amistad para Indira? Hablábamos de la familia al inicio y la amistad siempre es algo muy importante porque los amigos es la... Yo siempre lo he dicho, los amigos son la familia que no se escoge. O sea, porque son aquellos que llegan en un momento determinado y forman parte, por supuesto, de esa familia que vamos obteniendo por el camino. La amistad, ¿qué significa para ti? Fíjate que yo siento que la amistad es la relación que más tenemos que cuidar porque amigos solamente se cuentan con los dedos y creo que hay que valorar, cuidar y respetar mucho a las personas que creen en ti, que están en los peores momentos así como en los mejores momentos. Entonces, amistad, cuidarla y valorarla. Yo creo que la amistad es algo, es un tesoro invaluable con el que muchas personas por supuesto en muchas ocasiones no cuentan y eso es algo poco gratificante porque todo el mundo debía tener un amigo pero no todos saben cómo cultivar esa amistad y por eso se pierden el camino. Así que yo sé que para Indira igual que para mí y para muchas personas en este mundo la amistad es algo importante al igual que la familia. ¿Qué hace a Indira una mujer extraordinaria ya saliendo de este cuestionario pequeño de algunas preguntas? ¿Qué hace a Indira extraordinaria como Miss Tierra? O sea, ¿qué te hace a ti extraordinaria como reina de belleza? Mira, yo creo que yo considero que todas las reinas de belleza somos extraordinarias por el simple hecho de atrevernos, por el simple hecho de luchar todos los días por representar orgullosamente desde nuestro municipio, desde nuestro estado hasta nuestro país. Creo que no me siento especial, siento que todas llevamos un camino diferente, mi camino fue complicado pero también sé que el camino de mis demás compañeras también lo fue y eso no desmerita si alguien es más especial que la otra. Considero, Indira se considera una reina de belleza que lucha, que no lo ha tenido todo fácil pero que siempre me gusta la manera de sentir a las personas que la apoyan orgullosos y a las que no la apoyan también desde un municipio desde un estado hasta el país. Entonces, creo que eso es lo especial. Lo que te hace extraordinaria. Indira, aprovechemos este espacio comentabas ahorita todo lo que hemos tenido que pasar en muchas ocasiones los que somos un poquito más gorditos los que somos un poquito más delgados lo que no tenemos la nariz tan perfilada lo que no tenemos el cuerpo perfecto hay una campaña realmente que a mí me ha gustado unirme a ella desde los distintos lives que he ido haciendo es la relacionada a la campaña del no hate o no odio porque realmente las reñas de belleza últimamente están recibiendo muchísimas críticas muchísimo odio de personas que ni siquiera la conocen no saben el trabajo que debe llevar una chica que se levanta en el día a día que tiene que hacer otras labores que no solamente sea reina de belleza sino ocuparse de la propia familia o sea qué le dirías tú a todas esas personas que se dedican desde un perfil falso o no a criticar a una reina de belleza qué mensaje le transmitirías a ellos y por supuesto particularmente a aquellas personas que quieren llegar al mundo de la belleza pero no se atreven por todo este miedo que tienen a todas las campañas difamatorias que se hacen en las redes sociales creo que al principio hablaba sobre ello como te lo dije creo que eso fue lo que más a mí en lo personal me costó entender más a mí saber que todos los comentarios que ellos dicen son de personas que realmente no me conocen que solamente ven lo superficial que solamente se dejan guiar por alguna foto por algún video etcétera o porque simplemente quisieran sacar el comentario porque no eras la favorita de esa persona yo los invito a que nos hemos dado cuenta que los comentarios sí importan que los comentarios sí te pueden llegar a dañar que los comentarios incluso te pueden llevar a la depresión una depresión de la que sientes que no puedes salir de la cual a todas las niñas señoritas mujeres que nos están viendo siempre hay una salida siempre hay una luz al final de ese oscuro camino pero siempre 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 se puede salir adelante fijémonos que un comentario salido del odio nunca va a llevar nada bueno que eso habla más de las personas que están detrás de la cámara que los que hablan de nosotras mismas no tiene caso si tu favorita no gana si no te gusta esa reina simplemente no comentas no tienes no tienes por qué hacer sentir el mar cuando detrás de ello hay mucho esfuerzo mucho trabajo horas de preparación tu esfuerzo no solamente tuyo sino de tu equipo de tu familia de todas las personas que te rodean de tus coordinadores vaya sin fin te puedo decir maquillistas treinadores diseñadores style personas que te apoyan personas o sea de verdad que la lista de un equipo de una reina de belleza es inmensa no solamente es la reina de belleza no detrás de nosotras hay muchísima gente que no tiene por qué no tienes por qué desvalorar su trabajo no tienes por qué hacerla sentir menos porque cuando tú le ves una reina de belleza no solamente estás volviendo a ella estás volviendo a todo su equipo una y dos no hay por qué tirar hate o sea yo siento que si no te gusta alguien si no estás conforme con su manera de ser o algo pues simplemente no la puedes pero no fomentes al odio no fomentes a que esa persona tenga un día mal o no cometida depresión una coordinadora de aquí de México le prohibió a sus reinas de belleza que en la concentración diera los mensajes y créeme que ya al principio decía pero por qué pero es es muy importante o sea un comentario te puede cambiar su final de un concurso de belleza puede cambiar de tu estado de ánimo y de verdad te puede cambiar hasta la vida de un momento a otro entonces siento que ya no estamos en ese en ese mood de darle girando hate a la otra persona a quien sea creo que todos debemos enfocar a nosotros y saber que nuestra única competencia somos nosotros mismos competir contra exactamente de ayer que a lo mejor tuvo una mala acción y hoy ya no lo hacías repetir o tú mismo de antier que si te sentías mal hoy ya no te vas a sentir mal con tu mismo de que sientes que estás un poco pasado de peso pero bueno me amo tanto pero también voy a hacer algo por no sentirme así etcétera todo comienza desde nosotros ahí está el mensaje real es que me agrada tanto te escucho y realmente escucho a muchas reñas de belleza internacionales que han logrado ese sueño de ser coronadas que son mujeres auténticas que cuando tú las ves le da lo mismo poner una foto o sea postear una foto al natural como son igual que cuando se maquillan así mismo eres tú estás develando tu alma que es lo más importante y compartiéndola con todos los que hasta ahora están compartiendo el live junto a ti y a mí en este momento tan especial agradecemos a todos los que nos están acompañando desde cualquier parte buenos días buenas tardes buenas noches qué te parece si vamos a ver los mensajes se han dejado algunos mensajitos por aquí seguramente algunas de las personas que te conocen voy a ir de abajo hacia arriba bueno mejor déjame poco a poco porque se pone se van uniendo las letritas bueno Arango Estel 69 inteligencia y belleza juntos en Indira te admiro y te amo qué bonitas palabras también Bárbara de Pilleta o da Pilleta Melissa ¿me escuchas? bueno me parece que de momento he perdido la comunicación con Indira ¿me escuchas Indira? bueno ha enviado una solicitud vamos a aceptarla esta es la riqueza de las transmisiones en vivo se cae y volvemos a retomar donde nos quedamos no sé qué pasó no pasó nada reina no pasó nada simplemente que así es la tecnología estamos utilizando una tecnología que recuerda que además tenemos diferencia horaria los tráficos y el tráfico de información estar o no es igual si estuviésemos en el mismo país pero mucho más quizás visible la posibilidad de que no sucedieran este tipo de cosas pero así es la riqueza de una transmisión en vivo se cae la volvemos a retomar seguimos por donde estábamos y no pasa nada así mismo es todo es como cuando vas caminando por la pasarela se te rompe el tacón de un zapato y muy elegantemente tienes que salir caminando y seguir tu pasarela como si no hubiese sucedido nada así es la vida tan rica y tan llena de matices Dubán bueno es que ahora se han sumado varios amigos que siguen mandando mensajes Kelly Luis te adoro baby también Dubán dice por acá arriba México Dubán Maulión Dubán estás precioso las chuapas está poniendo este chico aquí arriba México bueno parece que Dubán está bien prendido bien conectado junto a nosotros desde el inicio que linda Kelly Ruiz también ha estado junto a nosotros en la transmisión que orgullo veracruzano dice Paula Lagunés 58 Melissa de Menji también está saludándote Erika Troncosemua bueno si me vas ayudando también tú puedes ir leyendo me vas diciendo alguno de los que tú ves por ahí Edilza Zapatero también dice Dios bendiga este canal y a la muchacha muchísimas gracias a Edilza bueno es que son tantos son muchos los amigos que han ido dejando mensajes sobre todo corazoncitos al principio del live leí un comentario que decía que si estaba casada y no no estoy casada estoy soltera y bueno y entonces necesito estar soltera para un concurso de belleza como mi ser ahora hay muchos concursos de belleza que ya no piden tantos requisitos y creo que eso está revolucionando también los concursos de belleza y me da mucho mucha alegría que ya haya inclusión en ciertos concursos de belleza claro es que la inclusión en la diversidad forma parte del mundo nuestro indira yo creo que la diversidad de hecho ya hemos visto en el Miss Universo como ha llegado a participar las representantes españolas la primera mujer transgénero que pudo participar en un evento de tal man de tal man de tal man en Japón recientemente en la pasada edición del Miss USA estuvo representado en un estado precisamente por una filipina radicada en Estados Unidos que también es transgénero en fin esa diversidad esa inclusión está llegando así de rica la vida a los certámenes de belleza también que es algo tan importante indira me gustaría ya casi cerrando este live porque no va a ser el primero sé que vamos a tener muchos más para darle seguimiento a toda tu participación en el Miss Tierra y vas a tener todo el apoyo necesario de parte de nuestro canal y yo sé que vas a ser un excelente papel me gustaría ya casi cerrando esta entrevista hablar sobre la repercusión mediática que pudiese tener por ejemplo para México obtener una reina del Miss Tierra ¿qué piensas tú que puede pasar en México cuando Indira Pérez Menezes sea coronada como Miss Tierra 2022? ¿qué tú crees que pasaría en ese momento? ¿cómo lo vivirías? ¿cómo te proyectas hacia ese momento? sería locura y mira si me pones a la piel chiquita solo de pensarlo porque en los demás concursos de belleza ya una mexicana ha sido aceleradora al virtual en primer lugar y ahora que yo tengo la posibilidad que me siento preparada yo sé que lo voy a dar todo el todo por el todo y darle esa alegría a mi país a los fanáticos mexicanos a mi familia a Dios a todas las personas que me rodean y que me aman la posibilidad de tener su primera mexicana siendo ganadora de mi ser me motiva muchísimo más y siento que sería la locura la locura automática como de una canción por acá de verdad porque seríamos tendríamos en primer lugar en primer lugar en casi todos los tratamientos de belleza o bueno al menos en los más importantes sin desmeditar a ninguno pero los más conocidos claro yo creo que así va a ser y ahí sí hay que enfocarse y ahí sí hay que visualizarlo reina eso es algo muy importante toda la ley de atracción que tengamos a nuestros reedores es importante siempre que diga voy a hacer esto y le pongamos el empeño lo logramos y yo sé que tú eres una chica que eres de esas que aparte de ser muy disciplinada logra todo lo que se va proponiendo en esas metas cortas que nos vamos trazando en la vida y mira cómo has llegado ahora mismo a representar a todo un país en un certamen internacional te deseo toda suerte de cosas buenas todo lo mejor todas las buenas vibras todas esas cosas positivas que puedan llegar desde mí para ti y de todas las personas que estamos ahora mismo en esta transmisión ya te lo comentaba no va a ser un primer live espero que me permitas que me dejes el placer ese gusto de que el rostro de reina otra vez te tenga quizás antes de llegar a la contienda internacional o dentro de la propia dentro del propio concurso tú decides nosotros estamos totalmente dispuestos para poder poner a disposición tuya tanto el canal de youtube de instagram el perfil de facebook todo lo necesario de rostro de reina para defender a méxico en ese certamen internacional como bien lo merece Muchísimas gracias de verdad muchas muchas gracias por todo el apoyo que me has brindado gracias a rostros de reina de verdad estoy muy agradecida con ustedes y bueno que soy el primero de muchos lives como tú lo acabas de decir y un saludo Amén así mismo es o sea no sabes bueno si me cae con ganas que aún no conozco pero yo tuve la oportunidad de estudiar en País Vasco en Bilbao fichas políticas pero ese año hubo un problema con la universidad y cerraron fronteras entonces ya no pude viajar en el 2018 porque tenemos un intercambio ya no pude me gané la beca y todo perfectísimo pero la universidad cerró puertas y bueno ya no había ya no había nada más que hacer y bueno bueno pues si si te decides a venir por España aquí en Valencia en Valencia tienes tu casa y puedes estar todo el tiempo que desees además España es un país precioso y abierto ya siempre lo he dicho España es un país multicultural el cual recibe con los brazos abiertos a todo aquel que llegue porque es que la madre patria de muchos países latinoamericanos dependemos también nuestra historia viene muy relacionada con España totalmente bueno Indira te agradezco por este encuentro por esta plática por esta charla espero que haya sido entretenida para ti para mí ha sido súper pero súper provechosa conocer un poco más de ti que a los amigos que nos están viendo a través del canal de Instagram a ver este perfil te hayan podido conocer un poquito más lo voy a poner también en el perfil de YouTube invitar a todos a que se lleguen hasta tu perfil si lo puedes decir por favor los perfiles para que puedan llegar apoyarte también bueno ya lo saben ahí están todos a disposición también agradezco al señor Paul Marcel que es el presidente de Miss Air México que dio la posibilidad del visto bueno también para que Indira tuviese esta esta experiencia para conrosos de reinas a él a todas las personas del comité organizador y de todo ese equipo de preparación tuyo el saludo y también el agradecimiento por estar acompañando una reina tan excelente como tú así que Indira te envío como siempre un beso grande un abrazo bien apretado bien cálido hasta México y nos estamos viendo queda hecha entonces la propuesta para estar pendientes de ti sobre todo cuando tengas un chancecito nos dediques esos minutos para poder conversar de cómo va todo lo que estás ya puntualizando rumbo a la final ¿te parece? me parece perfecto muchísimas gracias a ti muchísimas gracias reina el saludo también para tu familia que tengas un excelente día hasta luego gracias por ver el saludo gracias gracias